¿Cómo están, Gunners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo y miren dónde estoy, en el cuarto de Carl Jenkinson y te preguntarás qué hago en el cuarto de Carl. Bueno, estamos listos para empezar el modo carrera. Ahora sí, empezamos con el FIFA 22 porque nos toca ver cómo nos va en esta temporada. Va a ser una temporada típica para los que jugamos videojuegos hace mucho tiempo, eligiendo desde el North London en el PES a cuando se convirtió luego en el Arsenal en el FIFA. Ahora yo me he pasado al FIFA y será una temporada típica porque no habrá partidos a mitad de semana. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo le va al Arsenal de nuestro modo carrera y empezamos así este video, el primer capítulo de toda esta historia. Y muy bien, Gunners, nos va a acompañar toda esta temporada nuestro amigo Carl Jenkinson. Ahora sí prometemos llegar hasta el final, no se preocupen, esta historia ojalá que tenga un buen desenlace. Vamos a ver el primer mercado, por supuesto, lo vamos a tener cerrado. Ya hemos creado nuestro Mikel Arteta y estamos listos en la pantalla. Vamos a la pantalla, estamos ahí listos. Miren, empezamos a elegir al Arsenal, por supuesto. Aquí otro equipo voy a elegir dos camisetas, no sé si se podría elegir la otra camiseta. Ojalá que se pueda elegir la tercera alternativa en algún momento determinado. Dificultad de partido, ya saben que yo, esta es mi segunda vez que voy a jugar FIFA, vamos a ponerle de vez definitivo. No sé si hay algo más que definitivo, pero es lo que le vamos a poner. Partidos de 5 minutos en principio, vamos a poner la moneda en euros. Vamos a manejar los euros. O en libras también, ya podríamos manejarlo en libras, ya que estamos acostumbrados acá a trabajar en libras, pero vamos a manejarlo en euros. Competiciones europeas activadas, aunque no vayamos a participar. Miren, ya aparece la Europa League, ya aparece la Conference League, perdón. Y también vamos a ver periodo de traspasos activado. ¿Activar el primer periodo? No, vamos a jugar con los jugadores que son en este primer periodo, en esta primera parte del torneo, con los jugadores actuales. Oferta de trabajo internacionales. No quiero aceptar ofertas de trabajo internacionales. Vamos a dejarla, por supuesto, que lleguen las ofertas, que lleguen las ofertas. A ver si en algún momento nos convoca alguna buena selección. Y lo pensaremos. Rigurosidad de negociación tolerante. No vamos a ponerle inflexible. Acá vamos a poner inflexible. Esto va a ser bien difícil. Nunca vas a visto un modo carrera. Si es que por primera vez estás llegando a este canal, nunca has visto un modo carrera tan, tan, tan ganer, tan real, tan del Arsenal como este que vas a presenciar. A continuación, porque aquí todo el día estamos al pendiente del Arsenal y vamos a tratar de hacerlo lo más real posible. A lo que sería, más o menos, la toma de decisiones dentro del Arsenal, que lo conocemos al derecho y al revés. Es, espaldarazo financiero, en verdad nos tocaría un espaldarazo financiero, pero ya están los fichajes incluidos. Ya esta temporada ya están incluidos los fichajes, así que no necesitamos ni comprar ni vender a nadie. Empezamos de frente, ya empezamos de frente con este modo carrera de Arsenal 21-22. Y listo, ya está creado también nuestro Mikel Arteta. Vamos a hacerlo lo más real posible. Ya les he dicho, bueno, me salió lo que salió. En la temporada anterior me salió mucho mejor. En esta temporada me salió así. Supuestamente acaba de llegar Mikel Arteta, pero lo cierto es que ya tiene buenas temporadas. Y tenemos que ya rendir en esta temporada. No jugamos en competiciones europeas, por lo cual vamos a rendir. Hay que rendir, hay que rendir. Vamos a jugar alguna competición, la Copa Continental Sudamericana. Pero vamos a darle pasar partidos, por supuesto, no más. Por ahí que juego alguno. Vamos a ver. Vamos a ver si me animo. Vamos a ver si me animo porque no tenemos que hacer fichajes en este mercado. Tenemos que pasar, 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 no más. Esto es lo que no me gusta mucho, el tema de los entrenamientos. Pero bueno, lo bueno es que solamente al principio se hace. Luego le puedes dar en modo, mire, Messi acaba de llegar. La primera es que estoy jugando modo carrera, por si acaso. Así que mira, Messi acaba de llegar. Qué chévere, lo han puesto ahí justo a Lionel Messi. Su llegada al Paris Saint-Germain. Donnarumma también. Donnarumma. Miren, ahí están los... Y Arteta también en la noticia del día que acaba de fichar. Arteta, por favor, con nosotros, con Arsenal Interactivo. La temporada de modo carrera. Vamos, démosle la bienvenida, por favor. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a darle simulación rápida. Yo quiero jugar, yo quiero jugar. Bueno, no puedo darle simulación rápida porque como pueden ver, tengo que hacerlo jugar para luego poder darle simulación rápida. Takehiro, Tomiyasu, Ben White. Todos estos son nuevos para mí, así que lo voy a disfrutar un ratito. Vamos a entrenar, vamos a entrenar. Vamos a entrenar con los refuerzos. Vamos, vamos a entrenar. Y bueno, necesitamos practicar jugadas defensivas porque es en lo mejor que le está yendo el Arsenal. A nosotros también nos tiene que ir bien. Esta dupla, ¿quién es? Takehiro con Ben White. A ver, vamos ahí. Eso. Eso, Takehiro. Vamos ahí. Eso, vamos, Ben White. Takehiro. No, te pasaron, Takehiro. Bien, Leno. Atento, ahí está Leno. ¿Cuándo Leno? ¿Cómo ahí te ves con Leno? Uy, 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 uy. Se va. Bien, Takehiro. Eso, Takehiro. Vamos a ver dónde lo hacemos jugar a Takehiro. Vamos a hacer la formación. Otra vez Takehiro. Está enorme, Takehiro. Por favor, ya para. Puede pasarla acá. Espera, Ben White. Uy, lo pasó, lo pasó. Lo pasó. Lo pasó. Pero Takehiro. A nada. Ben White. Ahora sí, Ben White. La quitó, ya la quitó, ya. No puede la dupla. No puede la dupla. La cauba. Eso, Takehiro. Vamos otra vez. Una más, Takehiro. Ey, Laka se puso. Está vivo. Pero ahí está Ben White, señores. Y ya completamos el reto. Ya completamos el reto. Leno. ¿Qué tal tapada de Leno? Buena tapada. Excelente, excelente. Se lleva muy bien esta dupla. Atentos. Hay que apunten, apunten. La dupla. La que giro. Con Ben White se están llevando bastante bien. Vamos al siguiente ejercicio. A ver qué toca. Laberinto de regates. Uy, uy, uy. Qué jugadores. Con Tomás y Pepito. Pepito yo creo que lo va a hacer bien Tomás. No sé. Vamos a ver cómo. Tal vez me sorprende Tomás. ¿Qué tengo que hacer acá? Un laberinto, ¿no? Miren. Uy, hay Pepito. Sigue Pepito. Tienes que ganar el tiempo. No, Pepito. Vamos, vamos. Vamos, Pepito. Patea. Pepito. Vamos, Tomás. Ah, no. Pepito otra vez. Ah, Pepe. Vamos, Pepe. Ah, Pepe. Uy, qué punquito estoy haciendo. Ahora Tomás. 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 Vamos, Tomás. Tienes que ganar el tiempo. Recupera el tiempo. Ahí está. Tomás lo está haciendo mejor que Pepito. Vamos, Tomás. 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 Sigue Tomás. Sigue Tomasito. Sigue Tomasito. Sigue Tomasito. Sigue Tomasito. Bate al arco. Tomás. Tomás. Vamos vosotros. Ya cumplí el reto. Gracias a Tomás. Mire, mejor Pepito. Mejor. Mejor en esta, Pepito. 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 Y ahora con la derecha. Eso es. Pepito con la derecha. Pepito. Pepito. Vamos al siguiente ejercicio. A ver qué nos tocará. La caseta Guameyang y Odegaard. A ver. Patata caliente extrema. Patata caliente extrema. O sea, no es cualquier patata caliente, sino es la extrema ya. A ver, vamos a ver cómo nos va. La patata salió del volcán de la palma. Dice. A ver, vamos a dar pases tantos como pueda. A ver, vamos a ver. Tantos como pueda. Vamos, vamos a dar más pases. No, Auba. Eh, F. Pero no es la F de respect. Te han puesto la F. A repetir, hay que repetir. Vamos, por favor. Vamos ahí, tocando. Tocando. Eso es. Eso es. Eso es. Vamos, Laka. Vamos, Auba. Vamos, Odegaard. Eso es. Toque, 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 toque. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. Venga, Larco. Eso. Ah, ya. Todavía yo pensé que ya. Muy pocos puntos. Podrían jugar estos dos, estos tres puntos. Bueno. Para mí que el no. Pero también. Uy, uy, uy. Las perdiste. Pero bueno, ya superamos. Uf. Cuánto puntaje. Cuánto puntaje han hecho. Toque, 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 toque. Eso. Uy, se salió. Impresionante. Sí. Muy bien. Pasamos los resultados. Listo. Completamos. Y así tengo que hacerlo ya. Yo ya me encargo de hacer mi tarea. No se preocupen. Ya entrenamos. Es que estamos en la pretemporada. Hay que entrenar un poquito. Y mira, nos toca jugar a un amistoso con River Plate. Con River Plate. Mira, nos quiere hablar Auba. ¿Qué quiere decirnos Auba? Ah, pues me está dando la bienvenida el capitán. Muchas gracias. Muy buenas. Dice, me gustaría darte la bienvenida al Arsenal de parte de todo el equipo. Bueno, yo le digo. ¿Qué ganas de conseguir logros? ¿Tenemos trabajo que hacer? O un placer. Un placer conocerte a Obita. Un placer conocerte a Obita. Le gustó la respuesta a Obita. A ver qué magia. Y ahí nos ponen. Ahí nos ponen las indicaciones. Dicen, gracias, gracias por jugar esta Copa Sudamericana. Lo que no saben es que no vamos a ir. No vamos a asistir, por supuesto. Vamos a darle pasar nomás. A ver qué más. ¿Qué más? La Junta del Arsenal. Vamos a ver lo que nos pide. Vamos a ver los retos que nos piden. Los objetivos que hay que cumplir. Valoración de confianza. Tu popularidad como manager. Se basa en cómo aportas y resolves cada uno de tus objetivos. Vamos a ver. Objetivos. A corto plazo hay que fichar cuatro jugadores de la cantera asignados a las siguientes posiciones. Portero. Defensa. Centro, campista y delantero. Eso es lo que no me gusta. Ya me van a mover el equipo. Ya me obligan a mover el equipo. Consigue diez victorias en partidos fuera de casa esta temporada. Vamos a ver si se puede, señores. Ya vamos a ver si se puede, señor Crenke. Ficha tres jugadores de Asia. ¿Y por qué yo quiero tres jugadores de Asia? Tres. Todavía no uno. Tres. Tres. A corto plazo. Ya se la Tomiyasumanía se puso al máximo. Ya el impacto de Takehiro. Es el efecto Takehiro. A ver, finanzas. En dos temporadas aumenta el valor de tu club en un 15% vendiendo jugadores y ganando recompensas económicas en competiciones. Bueno, vamos a ver. Eso sí se puede. Vendiendo jugadores. Eso se me da muy mal, vender jugadores. Bueno, algunos sí ya están para la venta. A corto plazo. Premier League clasifica para la UEFA Champions. Uy, vamos de frente a Champions. Nos están pidiendo de frente a Champions. Y dice, llega la final de la FA Cup. Vamos a llegar a la final. Sin duda alguna, ese torneo es nuestro. Y como no estamos en Europa... No, ¿por qué? No lo recuerda el FIFA también. No lo recuerda. ¿Qué te parece, Carl? Contigo las cosas no eran así, ¿no? Contigo no eran las cosas. Y Carl Janguilson era un hombre de Champions. Mira, y ahora ya no somos un equipo de Champions. Después de Carl Janguilson, no hubo una vuelta atrás. Y muy bien, empecemos ahora sí a jugar. Yo quiero jugar. Yo quiero jugar. Pero este partido no. Así que lo voy a saltar. Simulación rápida. Empatamos. Mira, nos empató el River Plate. Empató. Atrevidos. Atrevidos. Y luego vamos a ver quién más nos ha tocado. El Cruz Azul. El Cruz Azul con el cabezón Reynoso. Estará Reynoso ahí. Vamos a jugarle a Arteta contra Reynoso. Se encuentra. Vamos a ver. Simulación rápida. A ver. Vamos, vamos. Vamos. Pues ese sí. Teníamos que ganar con goles de Odegaard y Lacazette. Pero cómo nos meten un gol el Cruz Azul. Esa defensa. Cuidado con esa defensa. Vieron ya dos goles. Tres goles. Nos va metiendo. Tercer partido con el RB Salbur o con el Leipzig. Ay, otra vez entrenado. Pues ni modo. Toca entrenar. Toca entrenar. Voy a entrenar. Estamos en pretemporada. A Obamellán Lacazette y Emilio. Vamos a jugar con Emilio. Dice, recoge el máximo de trofeos posibles. Evita a tu ponente. Vamos a jugar. A ver. ¿Qué hay que hacer? Uy, esto se me da muy mal. Pero muy mal. Muy mal. ¿Vieron lo que pasó? Se me da muy mal. Vamos. Ey. Uy, no. Colasinas. Mira, Colasinas me está haciendo pasar a puro. Vamos tú, Emilio. Eso es, Emilio. Eso es. Este Emilio se parece más al de la... Ey. Ey. Eso fue falta. Arbitro. Ey. No, eso fue falta. Oh. Qué vergüenza. Vamos a intentarlo nuevamente. Repetitua. Vamos, Aoba. Aoba, no falles. Tú no puedes fallar, Capitán. 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 Uy, qué buena. Esa es esa uvita. Esa es esa uvita. Gracias, Fifita, por ponérmela un poquito fácil. Bueno. Vamos, Laca. Ey. ¿Vieron lo que hizo Laca? Se salió del cuadro Laca. A ver, vamos, Laca. Eso, Laca. Ahora sí. Vamos. Otro. Ey. No, no la pierdo. No la pierdas. Lúchalo. Lúchala. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Ahí la tienes. No. No la pierdas. Uy, la última. Vamos, Emilio. Vamos, Emilio. Eso es, Emilio. Eso es, Emilio. Oígame, Emilio. Se está saliendo. Subas el pantalón, Emilio. Por favor. Vamos, Emilio. Madre mía, Emilio. ¿A quién le está rompiendo su cintura? Va a necesitar operación. Va a necesitar operación. Que estoy de aquí. A ver, vamos, Emilio. Uy, ve. Mal comienzo, pero de ahí mejoramos mucho, ¿no? Te salieron de cuadro, sobre todo, Laca, con Emilio. Madre mía, madre mía, con Emilio. Se viene qué temporada de miles, miles. Se va a venir, chicos, en este modo carrera. Que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Ahora vamos a interceptar balones con Robo Holding. Robo Holding. Robo Holding. Y con Ben White. Y Nuno Tavares. Este me tiene, ojo, en mi modo carrera, el que le está haciendo mejor, ese va a ser el titular. Así que Tierney, no te sientas tan seguro aquí. No te sientas tan seguro. Uy, uy, acá hay que quitar balones. ¿Qué pasó? Tengo que quitar. Ah, no. Tengo que dar pases. No, tengo que quitar. ¿Qué tengo que hacer? Dar. Ah, quitar, quitar. 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 Vamos, White. Eso es Ben White. Vamos, Benjamin. No le gusta que le digan Ben. Dice Benjamin, díganme. Vamos, Benjamin. Ah, no voy a llegar nunca. Oh, sí. Sí, sí. Uy, pero se me pasó. Vamos, Benjamin. Eso. Vamos, Benjamin. Marcarlo. Díganme. Eso. Vamos, vamos. Vamos, Benjamin. Otro, otro. Ay. ¿A quién? ¿A quién? Uy, no llega, no llega, no llega. Sí, llegó. Venga. Ah, no. Esto es Robo Holding. Estoy con Robo Holding. Robo Holding. Ah, Robo Holding. Rápido, Robo Holding. Ah, no está tanto Robo. Está bien, Robo. Vamos, Robo Holding. Cuidado, Robo Holding. Eso es, Robo Holding. Y ahora, Nuno. Vamos, Nuno. En ti confío. Tú eres veloz. Ay, veloz. Pero tienes que ubicarte bien también, hijo. Vamos, Robo. Vamos, Nuno. Eso es, Nuno. Otro, otro, otra. Vamos, vétele. Eso es, Nuno. Vamos, otro, otro, otro. ¿Para dónde? ¿Para acá? Eso, ya estoy. Ya estoy, ya estoy, profe. Vamos, vamos, Nuno. Ahí está. Nuno está bien. Hasta siendo buena temporada. Pre-temporada. Bien, Nuno. Muy bien, Nuno. Salvando el ejercicio. Y nos vamos al tercero rapidito. Nomás en esta pre-temporada. 21-22 de Arsenal Interactivo. A ver, pasa el objetivo. Vamos a iniciar. Vamos con Parti. Marti Nelly. Aparece Marti Nelly en acción. Zambi en Loconga. Y hola, Jinka. Jameson, a Jinka de las juveniles. Vamos a ver qué tal le van a esta pre-temporada. Podemos mandarlos cedidos seguramente. Uno de los candidatos. Vamos. Empezamos. Vamos, Tomás. Esto. Eso, Zambi. Tócala para allá. No, me equivoqué. Otra vez me equivoqué. ¿A dónde? Ah, me estoy equivocando mucho. Vamos, toquen. Toquen, toquen. Toquen. No. Ay. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Me faltó tiempo. Vamos, ahora sí. Cumplir. Vamos. Les costó, les costó. Vamos a ver los resultados repetir. Está loco, me ha costado. Y eso es. Eso es. Están haciendo buena pre-temporada. Nuestro chico estaba un poco complicado el primero. Pero lo subieron a solucionar. Es que a mí se me va muy mal ese ejercicio, de verdad. Se me da muy, pero muy mal. A ver, ¿qué más? Y a Marco Leone. ¿Quién será? A ver, vamos a seguir. Vamos a jugar. Vamos a simular. No, simular partido. No, simular rápido. Nomás. Me aburro. Me aburre Carlos. Yo también me aburro. Ah, que vamos. Acá nadie va a jugar. No, está. Tira el resultado. Y ganamos. Eso es mi arsenal. Bueno, ¿otro partido más? ¿Tantos? ¿Qué hora cabe? Atlético Mineiro. Simular rápido. A ver, tenemos que ganar. ¡Oh! Me ganó el Atlético Mineiro. ¡Oh! Me ganó el Atlético Mineiro. Me ha ganado el Atlético Mineiro, chicos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Es que creo que ya están cansados también. Ya se aburrieron ya de ese torneo. Vamos, quiero jugar Premier League. Díselo, chicos. Ya, tranquilos. Vamos, ya vamos ahí. Eliminados en semis. Mira, era para jugar con el Inter. Uy, ahí nos quedamos. Hubiéramos tenido buena plata. Buen dinero hubiéramos cogido. No, ni modo. Ya está. Vamos a la Premier. Bueno, al menos me he llevado 2.500.000. Así que no está mal. No está mal. 2.500.000. No esperaba absolutamente nada. A ver. Te escribo únicamente para darte la enhorabuena y desearte lo mejor como nuevo manager del Arsenal. ¿Quién eres tú? Ah, mi agente. Ah, oh. Perdón. Ahora trabajaré en la posibilidad de que puedas hacerte cargo de una selección nacional sin que ello interfiera en tus labores de técnico actuales. Es importante que te vayas dando a conocer. Bla, 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 me aburro. Quiero jugar la Premier League. Vamos, Arsenal. Vamos, Arsenalito. Otra vez entrenamiento. Qué pretemporada para más larga. Pero bueno, es necesario, es necesario. Ya luego, primero trabaja ahora para que puedas descansar mañana. Por el hueco. ¿Qué? Suena raro. Espero que no solamente parezca raro. Por el hueco. Por el hueco será. Vamos por el hueco. A buscar ese hueco. Ay, a centros. Ay, ay. Por el hueco. Ahí va. Por el hueco. Vamos, Mayan. Más fuerte, pues, Aoba. Por el hueco. Vamos, Aoba. Por el hueco. ¿Y por qué mandan a Aoba? Mayan a centrar. Por el hueco. Eso. Por el hueco, Aoba. No, Aoba. Por el hueco. Uy, qué buena. No te pases. Vamos, por fin. Ya era hora. Lo completé. Por si acaso, por si acaso. Oh, en offside. Vamos, lo completamos. El siguiente working. A ver. La senda del gol. Por el hueco estuvo raro. Este tiene más sentido. Por el hueco. Ya no vamos a jugar. La senda del gol. Vamos a caminar como si fuera el camino del dragón de Goku. Vamos, vamos, Goku. Sigue, Goku. Hasta el final. Te están esperando. Apresura. Goku. Y vamos. Y vamos. Golaza. Vamos otra vez. Vamos, vamos. Vamos por el camino. Camino del gol. ¿Qué es Zambi? Bueno, Zambi. Madre mía, Zambi. Ahí va Zambi. Zambi. ¿Quién eres tú? No te falles el gol. Ah, me queda uno. Ahí dejo. Ahí dejo. ¿Quién es ahí dejo? Bueno. Vamos. Con los juveniles también. Hay que darle una oportunidad a los juveniles. Eso es. Qué bien. Qué bien la hizo. Perdón. Qué bien la hizo. Perdón. Me cayó la boca. Me cayó la boca. Vamos al último ejercicio. Ya, ahora sí, Premier League. Por favor. Cambia y defiende. Vamos a cambiar y a defender. Con Tierney. Holding. Ay, Mari. Mari se es lento. Garantía de lentitud. Uy, miren. Cuatro contra cuatro. Ahí se viene cinco contra cinco. Chao. Uy. Ah, pero se quedan estático. Uy. Chao. No. No sé cómo, pero superé el reto. Y gracias. Ya está. Listo. No sé cómo, pero superé el reto. Siento que lo hice terrible. Pero igual, ya está. Me lo dieron. Adelante, señor. ¿Otra vez? No pasarán. No, 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 no. No. No pasarán. Cielo y tierra pasará. Más tu palabra no pasará. Vamos, Tomiyasu, Gabriel y Tierney. Esto me gusta. Esta me gusta. A ver, si van a pasar. A ver, atrévanse. Atrévanse a pasarlos. Esto no. ¿Qué van a pasar? ¿Qué van a pasar? ¿Qué van a pasar? Uy, pasó. Uy, pasó. Pasó. Ya nos está costando. Vamos, Takehiro. Eso es. Siga, Takehiro. Otra vez, Takehiro. Usted otra vez. Usted siga, Takehiro. Nomás. Entiendo. Más confío. Vamos, Takehiro. Usted solo. Takehiro. Takehiro. Vaya, Takehiro. Vaya, Takehiro. Usted sabe que en usted nomás confío. Vamos, pues, Takehiro. Más rápido. No dude, Takehiro. Que solamente en usted confío. No. Uy. Hay que repetir. Vamos, vamos. Takehiro. Están entrenando bien. Otra vez la vi. Uy, no pude. Por fin. Acabe la pretemporada. ¿En serio? ¿Otra vez? Bueno, ustedes no tienen por qué ver todo esto. Yo me encargo. Buah. Me fue terrible en este entrenamiento. Un día fatal. Un día fatal. Pero entreno. Quiero jugar la Premier League. ¿Quién es Hernán Escobar? Me vienen acá a meter a los jóvenes. Ahorita no tengo tiempo. Quiero jugar. Quiero jugar. Quiero jugar. Quiero jugar. Quiero jugar. Queremos jugar. Todos queremos jugar ya de una vez. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Quiero jugar. Bueno, vamos a darle un plan de desarrollo a cada uno de estos chicos. Carrileros ofensivos. Por fin. Ahora, ¿con qué me van a venir? Bueno, vamos a ver el calendario que yo le doy avanzar, avanzar, avanzar y nunca llego al partido. ¿Qué pasa? A ver. Bueno, por fin. Estamos a una semana. Ay, no. Veo el calendario y acaban de venir unos recuerdos horribles. Ah, un dolor de cabeza, todo. Nueve goles nos comimos en estos tres partidos. Cero puntos sumamos y estuvimos en el fondo de la tabla por esto. No me digan que voy a tener el mismo calendario de la vida real. A ver. A ver. Norwich, Burnley, Tottenham. Sí, efectivamente. Va a ser bastante real. Actualmente, ahora mismo estamos aquí. Esta parte. Vamos, estamos un día, un día antes de jugar este partido. El Crystal Palace. Y que nos lleva más o menos ocho fechas de ventaja. Ya quiero empezar por eso. Quiero ponerme y quiero pasar esta parte del campeonato. Vamos a ver cómo nos va a nosotros. Arsenal debutó con una terrible derrota contra el Breivar. Pero aquí no hay COVID. Puede que haya un lesionado. Ah, ya quiero. No importa nada. Ya quiero jugar. Puede que haya un lesionado. Puede que haya eso. Pero no creo que haya nueve jugadores fuera de convocatoria, ¿no? Como hubo en ese partido que fue horrible, de verdad. Fue terrible. ¿Y por qué tanto está molestando esto de las interrupciones? A ver. Ah, dice gestionar interrupciones. R2. A ver. A ver, vamos a ver. Contra el Brantford arranca la temporada de este modo carrera. Chicos, rueda de prensa. ¿Tiene la rueda de prensa o saltarnos la rueda de prensa? Vamos a la rueda de prensa. Es la primera. Es la primera. Es la primera. Vamos a ver cómo nos recibe la prensa. Estamos en el primer capítulo inicial de este modo carrera. Mikel Arteta acaba de llegar a la conferencia de prensa. Ah, la pretemporada ha dado ganas de ver más. Bueno, no sé. Porque ni yo la he visto. La fe. La fe es lo más lindo de la vida. Yo le tengo fe a mi equipo. Por supuesto. Confío en la capacidad de mi equipo. Porque la fe es lo más lindo de la vida. La fe es lo más lindo. A ver, ¿qué más? ¿Fue el equipo aguantar la presión y clasificar para la Champions? Ay, ay, ay. Estoy realista y la verdad. Está dentro de nuestras posibilidades. Ser sinceros. No estamos fichando a nadie. Tenemos un equipo muy inferior comparado al Chelsea, al Liverpool, al City. Por favor. Vamos con calma al United. Y acá este Soldier me imagino que será mejor. ¿Por qué mantienes a Tomiyasu si sus actuaciones no han sido mal? Están locos, ¿no? Porque Tomiyasu está muy feliz. Que yo te voy a aguantar, Tomi. Yo te voy a aguantar. Vas a ser el volcán. El volcán asiático. Vas a ser literalmente. Muchas gracias. Primera conferencia de prensa. Y nos vamos. Ya está el pub. Ya está la gente ahí en la conferencia de prensa. Y hay gente, ¿no? Ya no está tan vacía las salas de prensa. Muy bien. Tierney. Vamos a atenderlo al Tierney. ¿Qué dice? Sé que no he tenido una gran pretemporada. Aunque no tengo mis motivos. No me notaba. Aunque tengo mis motivos. Dice, no me notaba en plena forma. Pero ahora me siento mucho mejor. Yo confío en ti, Tiernito. Yo confío en ti. Dice que quieres jugar contra el Brentford. Vas a jugar. No te preocupes. Pero Nuno. Te está pisando los talones. Ya te dije. Ya te lo dije. Ya. Pablo Marí dice. El próximo partido es crucial para el resultado de la temporada. Me siento en forma. Ah, ya. Me parece excelente. Me parece excelente. Aquí no mandas tú, chico. Bueno. Lo voy a pensar. Pablo, por favor. Aunque la verdad es que ese partido lo jugó Pablo Marí. Así que debería. ¿Qué dicen? Lo juego con la gente que usó Mike Larteta para ese partido. A ver qué tal me va. Bueno chicos. Antes de empezar el partido. Vamos a acomodar cómo sería nuestro once inicial. Vamos a acomodarlos poco a poco. Ramsden en el arco. Por supuestísimo. Gabriel Magalás. Benguay. Tiernito. Tomillazo. Por supuestísimo. Son los cuatro de abajo. Más el arquero. Chaka con party. Bueno. Así está jugando Mikel. Con el 4-3-3. 4-2-3-1. Vamos a empezar con el 4-2-3-1. Martin Odegaard. Bukayo por la izquierda. No. Bukayo no va a ir por la izquierda. Señores. Por ahí va a ir Emilio. Y Bukayito está jugando por acá. Así está la cosa. En el banco. Son estos los que están yendo. Uno holding Leno. Sí. Efectivamente. Estos son los bancos. No. Ninguno más. Ninguno menos. Estos son. Está muy bien. Perfecto. Esto sería el once. Este es el once. Que va a luchar por el título. Poco a poco. Poco a poco. Vamos a ver. Paso a paso. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y esto empieza aquí contra el Brentford, chicos. ¿Qué dicen? ¿Qué dice Scar? ¿Te metemos del reto? Va a ser un reto bravo. Para aquellos que no saben cómo arrancó ese Arsenal. Bueno. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer el intento. Ay. Madre mía. Por favor. Ten piedad Ivantonei. Porque mira lo que te voy a mandar. Ese día no estuvo Bomeyang. Ese día estuvo en el frente del ataque. Adivinen quién. Polarín Baloguk. Va a jugar Baloguk. 64. Miren. Estoy mandando al banco un jugador de 84 por otra de 64. Luego detrás. Atrasado. Por la izquierda estuvo Martinelli. Acá estuvo el Martín. Ah, aquí está Martinelli. Después. No estaba Odegaard. Todavía no llegaba. Todavía no lo fichábamos. Así que jugó aquí. Si no me equivoco. Emilio. Creo que estuvo Emilio. ¿Quién más? No estaba Thomas Partey. Se lesionó. Jugó Mohamed Elneny. Voy a ver la formación mejor. Madre mía. Estoy viendo la formación que mandamos. Sí, más o menos. Así fue lo que estoy haciendo. Estuvo también Nicolás Pepe en vez de Bukayo Saka. No, Pepe acá no. Estuvo la dupla de centrales. Fue Saka Lokonga. Y ese es. Ese es el once. Ese es el once. La banca de suplentes estaba Kargein. Con eso les digo todo. A ver, Kargein. Ahí está. Esos son. Esto puede salir muy mal. Muy mal. Esto de hecho creo que va a salir muy mal. Vamos ahí, chicos. Y empieza la temporada de Arsenal Interactivo. Modo Carrera. El modo Carrera más realista que vas a ver en la vida. Y la vida y todos los retos son retos. Y el Arsenal siempre te supone un reto. Miren con lo que estoy jugando. Miren la formación que estoy utilizando. Va a ser divertido. Dime que no. Dime que no te vas a divertir. Con este primer partido. En este primer episodio. Vamos Arsenalito, por favor. No me falles. Vamos Pepito. Vamos Pepito. En Pepito encomiendo mi espíritu. Por favor. Vamos, Arsenal. Tengo miedo. Tengo miedo. Este arranque, por favor. Tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno para la gente. Para el público. Para el distinguido de la audiencia. Por favor. Miren, va con todo. Estos son los que utilizó. Estos son los que utilizó. De verdad, Thomas Frank. Ay, ay, ay. Ahí van los 11 del Arsenal. Vamos Leno. Vamos Chamberlain. Vamos Wai. Vamos Pablo Maris. Vamos Cierney. Vamos. Vamos. Oye, Carr. ¿Tú no quieres jugar? Pueda. Esto empieza. Ay, no. Deberías jugar Carr. ¿Sí o no? La gente está pidiendo a Carr. Vamos Carr. Bueno, ahí vamos chicos. Vamos con Fela. Fela lo más lindo de la vida. Temporada 21-22. Y arranca esto. Ahí van, por favor. Ten piedad, Iván. Ten piedad, Iván. Ten piedad, Iván. De nosotros. Por favor, Iván Toney. Ten piedad. Iván Toney. Ten piedad de nosotros. Vamos Arsenal. Vamos Balogun. Baloguncito. Vamos a ponernos en su sitio. Estos acaban de subir a primera división. Vamos tiernito. A marcar, a marcar. Cuidado con los centros. Cuidado con los centros. Cuidado con los centros, chicos. Que nos confíen. Vamos. Eso es. Casi, casi. Ya había pasado, ¿no? Vamos. Vamos Baloguncito. Pero acompaña a Zambi. Ya habías hecho la carrera. Tienes que continuar, Zambi. Uf, bien Ben White. Apareció Ben White. Vamos Zambi. Vamos, Emilio. Vamos, Emilio. Diviértase usted. Diviértase usted. Diviértase usted. Vamos, Folarín. No. Para adelante, Folarín. Para adelante. Pero bien, bien, bien. Buena carrera. Emilio se está proponiendo. Está mostrándose cada rato. Tengo el capitán Ayaka. Imagínense. Eso les digo todo. Capitán Ayaka. Vamos, por favor. Ben, no te dejes pasar. No te dejes pasar. Chambers tampoco. Vamos, Chambers. Vamos. Eso es. Bien, bien. Bien salido. Está bien. Está abajo. Está bien. Estamos saliendo bien. Pero cuidado que el Brain Force se viene con todo, señores. Vamos, Zambi. Eso es, Zambi. Vamos a estirar más la pierna, Zambi. Hey, vieron qué quiso hacer. Uh, vamos. Martineri, te fuiste. Vamos, 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 Emilio. Eso es. Bien, buena. Vamos, Folarín. Por favor. Arma el juego. Arma el juego. Arma el juego, Folarín. Ay, qué desesperación. Qué mal pase da. Muy bien, Granín. ¿Está la falta? ¿Dónde está la falta? ¿Dónde está la falta? No fue falta. Lo vieron. No fue falta. No fue falta en lo absoluto. En Zambi. Los centros son peligrosos con el Brain Force. Muy peligroso. Vamos, Xhaka. Vamos, pues, Xhaka. Más veloz. A ver, Tierney. A ver. Sin dudar. Sin dudar. Sin dudar. ¿Era lo que hizo? Bien, buen movimiento. Ahora sí, Folarín. Buen movimiento. Buen movimiento. Vamos, vamos, vamos. Regresa. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Arma el juego. Eso es. Eso es, Folarín. No. Está adelantado. Pero bien. Bien. Así. Así. Así tienen que hacerlo, chicos. Bien, bien. Estaba adelantado. Estaba completamente adelantado. Vamos, María. Vamos, María. Vamos, Guay, Guay. Era mejor para María. Ahí, ahí, ahí. La contra. Felizmente. Se venía la contra de Iván Tonei. Bueno. No está fácil. No está fácil con Folarín Malogón arriba. No está fácil. No está fácil. Nada fácil. Hay otro robo de Balón y ahora es el equipo rival quien la juega. A ver, Paco, ¿qué me cuentas del próximo partido? Qué miedo. Miren, me toca el Chelsea el próximo partido. Por favor, vamos a irnos con los puntos aquí. Me parece un encuentro muy igualado. El equipo que quiera la victoria. Uy, Lennon. Bien, Lennon. Bien, 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 bien. Buena tapada. Miren, ah. Tapadón. Uy, entra Enveumo. Cuidado, no. Con Enveumo, no. Ya, vamos a sacar el balón de ahí. Sin miedo. ¡No! Tonei, pero ¿cómo vas a estar así? ¡Como en la vida real! Más real imposible este modo carrera. Balón parado. Una pelotería por ahí. Canberra que no salta. Así fue el gol. Alba sí fue el gol en la vida real. Frenford. Ay, ay, ay. Esto va a empezar igual. No. Esto creo que va a empezar igual. Vamos, Arsenalito, por favor. Chicos, esto todavía no ha acabado. Esto todavía no ha acabado. Vamos con fe. Vamos con la fe. La fe es lo más lindo. Vamos con Balogun. Con Balogun no hay fe. Ni más lindo ni nada. Vamos, por favor. Y no. Ay, Anfranco. Tú nomás. Tú nomás. Se te ocurre jugar como el Arsenal en la vida real. Pero está bien. Así es. Así es más. Así se disfruta más. Así se disfruta más. Vamos, Emilio. Vamos, Balogun. Corre. Ganarle la velocidad, Balogun. Vamos. Balogun. Por favor. Ay, Balogun. Balogun. Qué paciencia te he tenido, Baloguncito. Qué paciencia te he tenido, Balogun. La última. La última. La última, chicos. La última, por favor. Muy buena. Eso es, Bucayito. Métete, Shaka. Métete, Shaka. Maldita sea. Métete con todo, pues. No. No. Ay, no. Se viene la pesadilla. Otra vez se repite. Ay. Pero lo hice mucho mejor que el Arsenal del Real. Sí o no. Sí o no. Ahí hemos tenido. Ahí cerca. Pero el gol ha sido igualito que la vía real. Iván Tonei. Te odio. Si no me agarran, lo mato. Si no me agarran, lo mato. Miren. El resultado no es lo que esperamos. Pero me alegra que hayas decidido elegirme para jugar. Oye, a veces te elijo y ves lo que pasa. Ay, Arsenal. No. Les dije que iba a ser el modo más real, chicos. Y así llegamos al final de este primer episodio. Muchas gracias. Deja tu me gusta si te ha gustado. Y no te pierdas el segundo capítulo que esperemos vaya mejor. Te viene el Chelsea. Te viene el Manchester City. No podemos hacer ningún fichaje. Vamos a tratar de jugar lo más real posible. Y más o menos este equipo es el que tengo que llevar contra el Chelsea y contra el Manchester City. Recen por mí, por favor. Adiós. Nos vemos.